Bienvenidos, estamos en Yushan, otra vez sufriendo aquí para escalar el Everest O lo que sea, por Dios, o lo que sea A ver, espera ¿Pero se va a ir? No, no Bien, Yushan, bien Ah, vale, es para acá Bien, hemos empezado bien Facilito, facilito ¡Eja! Ay, ay, ay Vamos a ver Oh salta para que te lleves la chispa anda que guapo vamos allá vamos es que pero chica ya empezamos ya empezamos a no moverte vale 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 ¡Venga! Cuando quieras, eh Venga, pues nada ¡No hagas nada, chica! ¡Salta! ¿Qué haces? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Vamos! 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 ¿Pero qué? ¡Vamos! 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 ¡Va! Y para eso hago esto hay que usarlo hay que usarlo ¡ Unra! ¡A ver como te lo explicas! No, ni se te ocurra, menos mal que tiene el heno, si no, ni te ayuda, por aquí, ¿no? Eh, 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 eh Ni me dice nada, así que no te puedes hacer esperamos, ya, sin embargo, por ahí ¿Para qué es esto? Sí, sí, es por ahí, pero... Si este tío no se le ha hecho nada. No se le ha hecho nada. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, qué chunguele, ¿no? No. Bueno, ¿por qué hace eso? ¿Quieres agarrarte? No. ¿Qué hace? Vale, pero... Pero chicas, agarrarte. ¿Qué? Es que salta cuando le da la gana, ¿eh? Bien. Bien. No. 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 No sé ni cómo lo he hecho. No sé cómo lo he hecho. Será ya la práctica. No. 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 Salimos por aquí ¿Dónde tenemos que ir, macho? ¿Allí? A ver, pero por el otro lado ¿Qué? 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 ¡Halecha! ¡Muy, may! ¡Ah, ya está! No sé si llegaré Si llego mejor Mejor Vale A ver, espera ¿Qué haces, hija? ¿Qué haces? Vale, me lleva a esta parte del juego ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Qué mejor! Se me hace la pilla ¡Hija! Un poco Un poco Un poco Muy bien Muy bien, venga Ahora, ahí Venga ¡Ah! 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 ¡Eh, eh! ¡Quieta! ¡Quieta! No sé a dónde vas Venga, chicas, súbete ¡Que es una escalera, por Dios! Ahora, venga, sube A ver A ver si se nos pillamos a esta chica que... ¿Cómo se sube una escalera? ¡Venga, súbete! Por favor, tío, yo no sé cómo lo hacen Están mal las movidas, tío ¿Quién da? A ver Eh, la llora... ¿Cómo me puede dar un salto de friends ahí, tío? Venga, salta, por Dios ¡Chica! De verdad, de verdad ¡Quieres subir! ¿Pero por qué el juego no hace lo que le da la gana? ¿Por qué el juego hace lo que le da la gana y no hace lo que tú le dices? Por favor, chaval Es que te desespera, eh A ver ¡Sube! ¡Venga! ¡Vamos! 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 No lo entiendo, tronco No sé a dónde tengo que ir No sé hacia dónde te voy ahora mismo Hacia arriba Venga, venga Pero ¿qué haces? Pero... Venga Vale, vale Ah, claro Es que... Joder, macho También ¿Qué haces? Pero ¿qué hace el límite vertical? La madre que la parió ¿Qué haces? Que baje para abajo, coño Hostia, macho De verdad Que le digo que baje y sube Venga, a ver Venga Venga, vamos Joder, de verdad Es que... El juego está guapo Pero es que si no te hace caso En la medida de lo posible Se te hace un infierno, eh ¿Qué haces, hija? ¿Qué haces? ¡Baja! ¡Baja! Agárrate, anda Gracias Gracias por hacerme caso Por favor Por favor, tío La madre que la parió La madre que la parió ¡Venga! ¡Baja! ¡Baja! ¿Quieres bajar? Es que ya no sé qué... ¿Cómo decírtelo? Por favor La dice Baja Y sube Baja Y sube Y le está dando a bajar No a subir, eh Pero, pero Es tan difícil Es tan difícil Es tan difícil Es tan difícil Coger Estas dos piedras De verdad Que es tan difícil De verdad Que es tan difícil Bueno, bueno Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Por favor Esta no ha visto barrio sésamo A ver cómo se lo explicas Dice Dice Para abajo Y va para arriba Muévete para un lado Y se mueve para el otro Y muévete para el otro Y es lo que le da la gana Venga Venga Cógete al animalito Venga Cógete al animalito Eso es Cógete al animalito Nos antes Por favor Por favor Es que Es que es lo que te Este juego está guapo Pero El No hacerte caso Es lo que te lleva A la desesperación A ver si por lo menos 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 Te hace caso Vale Déjalo No sé para dónde Pero bueno Es lo que te Lo que te desespera Es que encima Te destroza las manos Tío Porque estás con ella Venga 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 Y haz esto Sal a otro Y no lo hace Y Te sientes mal Tío Te sientes ahí Como Pásame ¿Qué está pasando? Cojines Cojines Porque Sí Está muy bonito Pero Te destroza No lo sabéis bien Pero Te puede destrozar Las manos Porque Porque Aguantas muchísimo Estar Con los gatillos Apretas Que te haga caso Vamos Apretas los gatillos Los dejas pulsados A lo mejor Estás un buen rato Y Dos minutos Vale Pero Tanto tiempo Me ha apretado Mucho Tanto tiempo Tanto tiempo este tipo de mala y es lo que realmente te hace de fastidio del juego el que no te haga caso el subir una simple escalera que no te haga caso mira ves tienes que estar ahí apretando los gatillos el escudo pues tienes que estar modificando ahí y tal eso es lo que te... pues no te enganches hija veo que quieras que haga pero espérate si he subido por arriba si he subido hacia arriba no... no tengo que ir hacia abajo no... 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 Vaya, por dios Venga, hombre Oh, chaval, es que es que es que es que es que para el último segundo he sufrido, tío A ver, ¿y aquí para dónde voy, macho? A ver O sea, pero entonces para allá nada, ¿no? Venga, bueno, vamos allá No, no No, 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 no Se me está yendo de... se me está escapando No, no, no ¿Entonces? ¿Para qué sirve esto entonces? ¿Para ir para allá? No, no tiene sentido, tío, es que... No No, 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 no No, 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 no Es que la única forma que me da a entender a mí esto es que tengo que ir para acá. A ver, espera, si yo tiro para este lado... ¡Vamos! ¡Muévete, hombre! ¡Muévete, hombre! Para, 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 para... ¿Qué pasa si hay un gancho aquí? ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Joder, no hay nada para poder ir al frente, eh! ¡Baja! ¡Venga, ya! ¡Baja! ¡Vamos! 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 ¡Maldita sea! ¡Esto ya lo podía haber hecho antes! A ver, ¿de dónde vengo? ¡Vengo de ahí, no! ¡Ah, mira! ¡Ah! 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 ¡Vale, pues nada! ¡Ahí no te subas! me parece que va a ser así ojo, es que la cámara tampoco ayuda a veces, ¿eh? ojo, no, 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 ¿Y a dónde voy yo, chaval? Vaya por dios, todavía nada, ¿no? Venga, vamos, sube, 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 si cuando te hace caso está todo guay, pero cuando te hace caso que tú le das para saltar, no salta, le das para no sé qué, no, eso, eso, eso es inmortal en esto. ¡Ah! ¡Ah! Ok. ¿Esperas a que venga otro? ¿Esperas a que venga otro? Ok. Literalmente te deja los gatillos puestos, Nacho. ¡Venga, sub! No me entiendo, tío. ¡Venga, sub! ¡Agárrate a ese! Es que esta tía es retrasada, tío. Es que no, es que es retrasada, así que... Es que no, es que te cabrea, tío. Te cabrea, te cabrea. Y no llega más la cuerda, ¿no? ¡Venga ya, hombre! ¡Ay, madre mía! En vez de engancharse, tío... ¡Venga! ¡Pero te quieres enganchar ahí, por favor! ¡Te quieres enganchar ahí! ¡Venga! 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 Es que, es que, es que la tía tiene lo suyo, eh! Y encima te viene con Esas escenas raras Que se te hace como Como que te corta La visualización Dos veces ¿Por qué hace eso? No entiendo Es que no entiendo Es que el juego Mola Porque el juego Mola Hay que decirlo Pero es muy Es muy Es que si hiciera caso Pues estaría guapo Más guapo todavía No dejarte los dedos Ahí al subir Una montañita El macho Voy a pegar Luego la cámara tampoco ayuda Es que no puede ser verdad Es que luego la cámara tampoco ayuda El juego no sé Tampoco ayuda Tampoco Tampoco Entonces por qué tiene eso Ahí En fin No le voy a dar más Vamos a seguir El juego El juego mola Porque el juego mola Pero Un poquito más interactivo Un poquito más interactivo Hubiera ayudado Sobre todo Sobre todo la cámara La cámara Y el movimiento Hay veces que el movimiento Es horrible Tú le dices Haz Haz esto ¿Qué va a ser esto? ¿Qué va a ser esto? ¿Qué va a ser esto? A ver Tienes a la amiga Tienes a estas piecetitas A estos Animalitos Que te van a ayudar Un montón Entonces Venga Venga Ves como ahora Tío Pero ¿Por qué no tiras Hacia abajo? Es lo que no entiendo Tío Es lo que no entiendo ¿Por qué no lo haces? Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Madre mía Pega Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿No crees que va a llegar? ¿Qué haces? No llega, eh No llega, no llega, no quiere No quiere, no quiere llegar Pero chica, si ¿Quién es coger? Por favor ¿Ves? A eso voy A eso voy No lo hace la primera Y necesitas La energía para llegar hasta arriba, tío No mejor lo ves He perdido demasiada energía ahí, tío Vamos, hija Que estamos ahí Arriba del todo Ya Pero quiere subir ¿Quiere subir? Pero por qué no hace lo que le digo Es que mejor me lo pones yo No tiene falta ni hacer eso Es la leche ¿Qué hace? Se ha quedado bloqueada ¡Guau! ¿No? ¡Guau! ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 ¡¿Qué hace?! ¡Es que esto es...! ¡Esto es algo que tiene que hacer! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Haz de más! Es que... Ya te digo que... Que el control... Hay un del que se escapa. Hasta para subir unas escaleras, tío. Mira. ¡Vamos! ¿Pero quieres subir las escaleras? Mira que... Son súper fáciles de subir, hija. Tú las estás haciendo como chicueras, nada. ¡Ah! ¿Y a dónde tengo que ir ahí? ¿Majeni? ¿Majoni? ¿A dónde tengo que ir ahí? A ver... ¡No se preocupan! ¡No se repite! ¡Ah! no, no sé a dónde tengo que ir, macho. Sube, sobajas, por Dios, de verdad. Sí, pero ¿a dónde ha vuelto, ojo? Ah, ahí. ¡No! Es que no, es que, es que, es que, es que no ayuda en nada, Dios, no ayuda en nada la cámara, tronco. ¡No! Venga, tú puedes. Menos mal. Mercado. Pues eso, que tampoco pasará. Lo siento, Hilda, he tenido que ir al mercado. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora, súbete a la escalera. Uf, digo, ¿a qué no lo hace? Pues toma, lo ha hecho. Venga, sube. Venga, sube. Venga, sube. Venga. Venga. A ver si hay que ir para allá Este ya se ha calzado Muy bien, muy bien Este, este, cógese bien Muy bien Es que te lleva a la desesperación Venga, dale Me parece bien lo que acabas de hacer Aunque un poco más y te pasas, pero bueno No mires abajo Mira abajo Está guapo el juego, está chulo pero muy desesperante en ese sentido de que haces cosas que el juego te mata, macho A ver, ¿ahora para dónde vamos, macho? ¿Ahora para dónde voy? ¿Pero qué? ¿Seguro? ¿Para allá, tío? ¿Por aquí hemos estado? Creo que no O creo que sí No lo sé No lo sé No lo sé Bueno, demasiado sitio vamos Demasiado sitio voy Voy para abajo, voy para arriba Voy para abajo, voy para arriba Pero No me dicen a dónde Vamos Parece que voy por buen camino A ver si creemos Si creemos No, seguiremos ¿Por qué hay un engancho aquí, tío? ¿Por qué? Salud A ver Bien, vamos, bien, vamos, muy bien. Al final vas a pillar darle el truco al juego y... Pero... Pero, pero... Pero, pero... ¡No! Pero... No lo vamos a ver. Perfecto. ¡No! 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 Que jade... pero esa es la que es entonces para que sirve vale por qué voy a ir allí ¡Vale ya! No se No se tío No se tío No se tío No se para que Ah vale Ufff ¿Cómo hago yo eso? Cough 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 ¡Aaah! ¡Aaah! Ahí está, que buena, ¿eh? Es que cuando sale a la primera, tío Todo dice, ¡buah, qué guay! Pero es que como la tía esa Se niega a andar Le das para la derecha Te vas para la izquierda Le das para la izquierda Se te va para la derecha, ¿ya? No hay nada que hacer, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Vale, ¡perfetto! ¡Ah! 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 No, no, no No, no No, no Conseguido Conseguido Espejismo Bueno chicos Hasta luego